¡Hola! ¿Qué tal a todos? Yo soy Dulce y bienvenidos a un video más de Crunchyroll Recomienda, en donde les vamos a mencionar diferentes animes que deben ver de sí o sí en Crunchyroll. Y en esta ocasión les voy a decir algunos animes que si tú eres una de esas personas que disfruta de los animes escolares, pero fue un día agotador y no quieres una trama complicada y solamente quieres sentarte y reírte, pues entonces debes ver la siguiente serie. Y vamos a iniciar con un anime que nos enseña que la imaginación es la mejor arma contra el aburrimiento. Me refiero a Tonari no Sekiko, creada por Takuma Morishige del género Comedia Recuentos de Vida, vio por primera vez la luz a través de su manga en el año 2010, recibiendo después una adaptación al anime en el año 2014 por parte del estudio Shin-Ei Animation, contando con 21 episodios. Este anime nos presenta a una chica llamada Yokoi, que tiene como compañero de clases a Sekiki, el cual no suele prestar atención en clases, debido a que él prefiere pasar su tiempo de otra manera, como creando campos de golf en la mesa de su escritorio o grandes batallas con muñecos de papel. Y Yokoi como buena estudiante y compañera siempre trata de advertirlo de que los profesores pueden descubrirlo, pero al final ella siempre termina divirtiéndose junto con Sekiki. Si tú aún no has visto Tonari no Sekikun, es un anime que no te puedes perder. Quizás para algunos la trama resulte algo simple, pero créeme que te llevarás horas de diversión y siempre te preguntarás ahora Sekiki qué hará en su escritorio. Y a continuación viene uno de los animes más geniales de geniales que ha existido en la faz de la tierra, y me refiero a Sakamoto de Suga. Esta historia creada por Nami Sano vio la luz del día por primera vez en el año 2011 a través de su manga, del género, comedia, recuentos de vida y escolar. Recibiendo años después una adaptación animada en el año 2016 por parte del estudio DIN y contando con 13 episodios. Su opening interpretado por la banda Custom Z, titulado Coolest, se volvió en el emblema de esta serie y de hecho en el video musical de la banda podemos ver a los integrantes vestidos como el personaje principal de la serie Sakamoto y recreando algunas escenas de su anime. Y es aquí donde conocemos al genial Sakamoto, el cual es el chico perfecto ya que le va muy bien en la escuela, es amable con las personas, es popular entre chicos y chicas, es más, es lo que toda persona quisiera hacer en esta vida. Y como en todo, hay personas que envidian a aquellas a las que les va bien y que no descansarán hasta ver a nuestro protagonista derrotado o humillado. Pero a pesar de todas estas trampas, Sakamoto saldrá triunfador e incluso se verá más genial haciéndolo. Sakamoto de Suga es una serie que amarás por su comedia absurda y que te mantendrá al pendiente porque querrás descubrir cómo Sakamoto saldrá invicto de los problemas. Y si bien los anteriores animes nos mencionaban sobre los problemas que pueden resultar dentro de la escuela, este nos habla sobre los problemas que pueden surgir durante el camino a la escuela. Me refiero a Chios School Rock. Esta historia fue escrita por Tadataka Kawasaki y se estrenó en el año 2014 con la publicación de su manga. Y en el año 2018 tuvo un anime por parte del estudio Diomedea con un total de 12 episodios. ¿Alguna vez te imaginaste las cosas que pueden salir mal de camino a la escuela? Pues este anime es exactamente eso pero multiplicado por 10. Aquí es donde conocemos a Chio, un estudiante que nunca se permite llegar tarde a clases y está dispuesta a superar todos los obstáculos para lograrlo. Entre esconderse en la basura y enfrentar a algunos delincuentes serán algunos de los problemas que deberá superar para llegar a tiempo a su clase. Este anime quizás pasó un poquito desapercibido en su época de lanzamiento, pero te aseguro que eso no significa y no te van a quitar las horas de diversión y de risa que vas a tener con este título. Y por último vamos con un anime que yo creo que de este video es el que cumple más con la denominación de Comedia Absurda. Y me refiero a Ajo Girl. Creada por Hiroyuki, es el género comedia, recuentos de vida y escolar. Por primera vez se publicó su manga en el año 2012. En el año 2017 tuvo un anime por parte del estudio Diomedea con un total de 12 episodios. En donde nos presentan a Yoshiko, una chica que realmente, en serio, en serio realmente ama las bananas o plátanos como lo conozcan en su país y que tiene una característica muy, muy peculiar. Y esa es que es extremadamente tonto. Pero hay algo que Yoshiko ama más que las bananas y ese es su amigo de la infancia, Akun, al cual le hará la vida imposible con cada una de sus ocurrencias. Ajo Girl es un anime, yo diría que corto porque son como pequeñas historias en un mismo episodio, pero que te vas a reír a carcajadas y te hará sentir lástima por Ajo Girl por tener que soportarla en su día a día. Y estas fueron todas las recomendaciones por el día de hoy. Recuerda que si hay más series de este tipo, puedes dejarlo en los comentarios. También en los comentarios y en la caja de descripción te vamos a dejar los enlaces a cada una de las series que mencionamos en este video. Yo soy Dulce y nos vemos en otro video más de Crunchyroll Recomienda. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!